Marbellatube.es y ahora también en .com, bienvenidos a la suite en Puente Romano. Esta noche tenemos el gran placer de compartir con todos vosotros la abertura de dos nuevas salas. Aquí estoy con DJ Lola, la mujer de la noche, como la llamo yo, que nos va a explicar un poquito más de este concepto de suite. Buenas noches, Lola. Hola Mariela, buenas noches, encantada otra vez de estar aquí contigo. Y bueno, ya ves, es un concepto nuevo que ha apostado suite por una terraza, al aire libre, con música distinta, aunque tenemos la otra sala que está Edu pinchando, con la música más house. Entonces aquí fuera pinchas tú, ¿verdad? Aquí voy a estar yo poniendo música, bueno, la música que yo pongo, tú sabes. Música, tu música, claro. Más música funky, un poquito de los setenta, ochenta, noventa, un poco house, pero más elegante, más lento. Y bueno, pues también la apertura de Namazake. De Namazake, sí, que es Sushisa, que es como un restaurante también, pero que está directamente conectado con la terraza. Al aire libre, con la barra tan espectacular que tiene y yo creo que va a ser uno de los sitios de moda de este verano. Para este verano, ¿verdad? O sea, ya empezamos ahora en Semana Santa, pero continuaremos también todo el verano viniendo aquí para ver la evolución de suites, o sea, de suites du ciel, que es realmente compartir un aperitivo con todos los amigos bajo la luz de las estrellas, ¿verdad? Sí, además, fíjate que marco incomparable como es este hotel. Impresionante. Impresionante, precioso, muy bonito. Bueno, y también me han dicho por ahí que tienes otro proyecto, que estás ya trabajando en un proyecto. Sí, bueno, esto es una empresa familiar que tengo con mi hermano, hacemos todo tipo de trabajos de pintura en general, aparte también decorativos como estuco, lisos, estralisos, tratamientos, autohumedades, decorativos en general y no decorativos. ¿Y cómo se llama la empresa? La empresa se llama Zapata Asociados Costa del Sol SL. Ok, ¿y tienes una página web? No tenemos, estamos en ello. Ah, bueno, entonces hablaremos tú y yo. Yo tengo mi Facebook que a través de mi página es donde voy explicando todo lo que voy haciendo, pero sí que es verdad que se necesita una página para, bueno, boca a boca también es muy… Sí, es importante. Bueno, Lola, muchas gracias, de todas formas te veremos por aquí esta noche y Marbella Tuve en directo desde la suite en Puente Romano. Gracias. Marbella Tuve.es, buenas noches de nuevo desde la suite Puente Romano. Aquí estoy con Zoe, buenas noches Zoe. Hola, buenas noches. Me han dicho que entonces formas parte del equipo que ha organizado en parte esta noche la apertura de las dos nuevas salas de suite. Cuéntame un poquito más de lo que tú sabes desde dentro, cosas que pasan, cosas que tenéis preparadas para esta noche. Bueno, pues sobre todo queremos presentar nuestros nuevos espacios. Es esta terraza que queda como opción para si uno sale a suite una noche y no quiere estar tan de discotequeo, pues ofrece otra opción, otra idea, otra historia y luego está Namasake, que aparte de ser un restaurante japonés de primerísima línea, pues puedes comer acostado. Y eso es una cosa que se lleva en las capitales europeas. Ay, eso no lo sabía yo, o sea, puedes estar tumbado y estar comiendo. A partir de mañana, cualquier día. O sea, a partir de mañana Marbella Tuve vendrá a acostarse en el Namasake. Sí, absolutamente. También está la opción de comer en la barra, picotear alguna cosita, tomarse un cóctel. El plan también un poco americano, ¿no? De comer en la barra. Exacto, sí. Y luego se une todo con la zona que siempre ha sido la de fumadores, ¿no? De suite. Entonces ofrece un poco más de vidilla en ese... Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias Zoe. De todas formas estaremos aquí esta noche viendo todas esas cositas que nos has contado. Y muchas gracias. Me he preparado. Muchísimo. Mucha sorpresa. Bueno, Zoe, gracias. Marbella Tuve en directo desde Suite Puente Romano.